no 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 la información del disco duro no por favor hola hola amigos esto es mundo android manía ya sé si estás acá es porque necesitas saber cómo recuperar información de cualquier disco duro de cualquier unidad usb de la papelera de reciclaje todo en cuanto a recuperación de información que creías que estaba perdida y que es más fácil de recuperar de lo que pensabas así es que qué tal si vamos con la intro y mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbase al canal y bien amigos ya estamos acá de regreso y si hoy traemos otro método de recuperación de información de discos duros borrados discos duros con dañados con particiones dañadas memorias usb formateadas papelera de reciclaje carpetas de nuestro computador en windows todo en cuanto a recuperación acá tenemos varios métodos en el canal este es uno más y éste tiene algo muy particular y es que hoy vamos a explicar un software que se llama tenorshar 4d de dic no sé si lo dije bien pero por acá les dejo la anotación de cómo se llama igual en la descripción del vídeo está toda la información porque creo que es tan importante estos métodos para recuperar información a mí me ha pasado muchas veces se me ha perdido mucha información y es por eso que yo le veo una importancia impresionante a este tipo de recursos porque cuando se nos pierde información importante para nosotros como fotografías como vídeos e información de familiar información que tiene un valor sentimental incalculable pues este tipo de herramientas cobran un valor importante en nuestras vidas para poder recuperar aquello que creíamos que no se podía recuperar y esto lo logra perfectamente tenorshar y si es un software de pago no se me desanimen porque de pronto no le damos la importancia pero cuando se nos pierde algo que queremos recuperar a como de lugar este tipo de software de herramientas cobran mucho valor así es que empecemos a ver porque es una herramienta muy potente para recuperación de cualquier tipo de información y acá tenemos la página de tenorshar 4 de dije acá nos explica todas las bondades del programa que son muchísimas lo que vamos a ver a continuación pero vamos a empezar explicando cómo es la instalación simplemente hacemos la descarga les recuerdo que esto es un software de pago es un software de pago así es que lo podemos instalar sin ningún problema pero igual nos va a pedir una clave de activación la cual podemos adquirir en en la página y una vez terminamos la instalación pues ahí podremos ver todas las unidades y funcionalidades que podemos tener ahora tranquilos ya lo vamos a explicar más adelante porque primero voy a hacer el ejercicio de formatear esta usb que ustedes ven ahí tiene algunos archivos archivos de vídeo tiene archivos en pdf imágenes powerpoint excel word bueno varios archivos para que hacer un buen ejercicio y poner a prueba este software entonces voy a hacerle un formato rápidamente aún recuerden que en condiciones normales una vez formate una unidad pues sería pues prácticamente imposible recuperar la información claro sin la ayuda de un software especializado como en el caso de tenorshare que vamos a analizar acá y poner a prueba bien algo importantísimo obviamente tengo que activar la licencia recuerden que es un software de pago entonces ahí activo mi licencia espero a que quede registrado es el paso que ustedes harían si comprar en el software les llega la licencia y hacen la respectiva activación ahí ya quedó registrado y ahora sí vamos a hacer el ejercicio mi usb está en la unidad f esto es importantísimo que ustedes sepan cuál es la unidad 15 minutos más tarde y si en este caso se gastó 15 minutos no fue mucho porque la usb es una usb pequeña el tiempo puede variar dependiendo de del espacio del disco duro de la usb que queramos almacenar ahí si se dan cuenta ya encontré varios de los archivos y me gusta muchísimo este software que me muestra el título original del archivo es decir si estamos buscando un vídeo una fotografía un archivo específico pues lo vamos a encontrar por el nombre sin ningún inconveniente acá simplemente colocamos en otra unidad de un disco duro donde queremos recuperar esos archivos y inmediatamente ya me exportó todos los archivos que seleccioné que eran los mismos que había borrado porque obviamente me mostró mucha más información de la memoria usb o información de otras de hace mucho tiempo me imagino porque la formatea varias veces entonces como ven ahí encontré prácticamente los archivos que estaba buscando los que había eliminado inicialmente en este ejercicio entonces hasta el momento el software va pasando la prueba de forma impresionante bueno ya vemos que recupera perfectamente un disco duro una partición borrada formateada e incluso recupera información de antigua es decir lo podemos formatear varias veces y nos logra recuperar esa información de mucho atrás y algo que me gustó muchísimo a simple vista es que nos va mostrando el nombre de los archivos hay otros métodos de recuperar información métodos gratuitos sí pero traen desventajas y es que los archivos que nos recuperan generalmente pierden el nombre es decir tienen un nombre no sé con un código numérico o al entonces para poder identificar un archivo nos toca mirar entre los miles o cientos de archivos recuperados para poder saber cuál era el que queríamos recuperar acá simplemente no los va a recuperar con el nombre y la extensión original y ahora cómo sería recuperar información de la papelera de reciclaje ahí tengo algunos archivos voy a vaciar la papelera de reciclaje ahí se vació y vamos a iniciar el proceso de recuperación mucho tiempo más tarde efectivamente mucho mucho tiempo después ya me hizo el proceso de recuperación y esto es algo impresionante impresionante lo que vamos a ver de esos pocos archivos eran más o menos unos 100 megas y esto es simplemente impresionante 20 gigas de información recolectada 123 mil archivos entonces recupera muchísima muchísima información y ya sé la cara de preocupación de ustedes qué pasa si estuviésemos buscando sólo un archivo en medio de esos 123 mil archivos pues nos volveríamos prácticamente que locos no algo impresionante algo que me gusta mucho es que el software tiene barra de búsqueda entonces podemos buscar por extensión podemos buscar por el nombre del archivo si nos acordábamos cómo se llamaba el archivo entonces nos va a facilitar mucho la búsqueda específica de un solo archivo por ejemplo acá busco por xls perdón doc x documentos y me va a buscar todos los documentos dentro de la papelera los jpg las imágenes entonces es muy fácil buscar un archivo específico y poder recuperar la información que de verdad queremos recuperar bueno y ya para ir concluyendo este vídeo me descrestó muchísimo más la cantidad de información que podía recuperar en mi papelera de reciclaje 20 gigas en archivos y 120 y pico mil archivos es muchísimo entonces acá debo resaltar otro método de búsqueda y es que obviamente no nos vamos a poner a buscar entre los 123 mil archivos el que queramos recuperar sino que con el motor de búsqueda que trae esta plataforma pues vamos a poder hacer búsqueda por extensión por el nombre del archivo y vamos a encontrar un archivo específico o los archivos específicos que estemos intentando recuperar de entre toda la información que haya recuperado la plataforma porque es bastante bastante entonces eso también es un punto a favor así es que amigos recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les de uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo compartan este vídeo y nos vemos hasta la próxima chao chao